La dirección departamental del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Sunsonate ya cuenta con un nuevo director ya que el licenciado Ricardo Castellón dejó el cargo desde el 31 de diciembre del 2018. Sin embargo, estuvo cubriendo algunos días en el 2019 mientras se elegía a otra persona ya que él se jubiló. Ricardo Castellón fue director de esa departamental durante años. Siempre se involucró en las actividades de interés escolar buscando el desarrollo de la juventud. El actual director espera retomar esos retos y tener más contactos con los centros educativos del departamento. Yo he estado como técnico en la dirección departamental y considero que tengo que tener una actitud de servicio y facilitar que la dirección departamental no esté acéfala. Además dijo que desarrollará las funciones por dos meses y si el presidente electo lo deje en ese cargo, continuará ayudando en la organización de las actividades. Lo fundamental en este momento, ya que solo queda entre dos meses y medio para el traspaso de gobierno, sería pues estar preparando los informes de las diferentes unidades de la dirección departamental para que las nuevas autoridades que lleguen pues sepan en qué condiciones les quedan los avances que se han tenido y lo que ellos continuarán haciendo. Actualmente la administración departamental funge una labor de importancia para maestros de los 16 municipios de Sonsonate y otros municipios que buscan ayuda de documentación, capacitaciones, entre otros. Briseida Morán, TBS Noticias.